Aquí estamos ¿Dónde estamos? Adiós, los cuatro reventados del yermo ¿Cómo dice el título? A ver Ignorar ahora mismo el nombre Este es Pezuña, ¿vale? Este es Pezuña Este es Eusebio Y este de aquí es Niquelés, ¿de acuerdo? ¿Hay aquí un lore interno de este juego? Que bueno Los de Youtube no vais a entender mucho Pero esta es PUNIQUELÉ Esta es PUNI Venga Vámonos Vámonos Ah, me voy a dominar Ni idea de qué es esto El señor Agaya fue creado por General Atomics International Como alternativa de combate a su robot doméstico El señor Mañoso ¿Qué es este tío? ¿Esto qué es? ¿Este tío le imita un puñedazo al ruedín este? Lo mato, lo mato Por la cara Eh, venga, a ver Estoy buscando un momento antes de empezar Una zapatilla porque tengo los pies descubiertos Y bueno El polvo no es un muy buen amigo Que digamos Bueno, me voy a poner los calcetines O nada Voy a ponerme aquí Que está aquí, creo No, aquí no está ¿Dónde está? Bueno Eh, ¿esto qué es? ¡Dios! Un ya guay, tú ¡Tapul, niqui! Ahí Vamos, ahí ¡Venga, tonta, venga! Pues ahí está ¿Y esta gente dónde está? Vale Vale, níqueles está aquí ¡Adiós, qué faltaba! ¡Que te metes y pum! ¡Y pum! ¡Y pum! ¡Está bien! Me llevo la chapa por todos lados Vale Ok Eusebio, ¿dónde está? ¿Dónde está Eusebio? Bueno, ya aparecerá ¿Dónde está Eusebio, leñe? ¿Por dónde está Eusebio? Bueno, vamos, vamos a ver que hay por aquí, ¿no? A ver, níqueles ¿Qué pasa? ¿Chaval? ¡Oh, Dios! Vale ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, níqueles? ¿Qué pasa, níqueles? Vámonos porque aquí no hay nada ¡Hostia! Bueno, es malito este ¿Qué suelto me ha dado? ¿Qué es eso? Ven, ven, ven ¡Níqueles! ¿Así? ¿Así también? ¿Así también? ¿Así también? ¿Así también? ¿Así también? ¿Así también? A ver, este tío ¡Pum, ba, pum, ba, pum! ¿Dónde está, níqueles? A ver, está ahí Este es el momento ¡Por la espalda! No ve, no ve ¿Esto qué, tío? Vale Ah Ven, no, ven Vale, espérate ¡Níqueles, ha dado algo, hombre! Ah, tío ¡Níqueles, ayuda! A ver Acá no Muy bien ¿Por qué yo estaba aquí? Está cerrada No puedo abrir desde aquí Está cerrada Por el otro lado A ver ¿Esto qué? ¿Cómo que está cerrada? ¿Qué derecha? ¿Qué derecha? ¿Esto? ¿Ya? la cosa, ¿cómo le hicieron tu vida esta casa? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué acabo de hacer, tío? me acabo de fumar un... a ver... la han cerrado por fuera ¿y cómo le hiciste entre aquí? ¡ahhh! 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 vale... venga, pa' tocar a tu nido ¿este qué? ¡Adiós! ¡ahhh! 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 a ver, la música en verdad pega, eh espérate no, espérate, espérate sí, 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 y tanto ¿dónde va? ¡está lo tanto! ¡está lo tanto como piña! se ha quedado se ha quedado... se ha quedado tomó simio, tío ¿esto qué, tío? ¡a dios! ¡ahhh! ¡esta la mía! ¡ahhh! 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 toma caco, tío es que parece un ma' cago, tío ¿esto negro, eh? ¿esto qué tiene? Déjame lo que tenga Realmente es brutalidad policial esto, ¿eh? Voy a hacerle una cosa Que venga, que venga ¿Eh? ¿Cómo? Ah, abrid puertas y ya sabes, ¿no? ¿Topto? Ah, otro necrófago, bueno No hay problema, ¿no? A ver, que vaya abajo ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Níqueles? ¿Qué pasa? ¿Níqueles? ¿No está? Ah, ahí Ah, este es el que me han matado, ¿no? Pollo, mirad, chavales Eusebio ni idea de dónde está Eusebio se ha quedado ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, guapo Ahora, ¿dónde estamos? ¡Bue! No, que estás cerrado, tío ¡Bue, aquí me ha caído, ah! Aquí me ha ido al ah! A ver, sí O sea, está cerrado Pero, ¿cómo le eches entro? Ya que tengo ganas de que un invento Del siglo XII Pues, tal vez, sí, ¿eh? A ver, sí ¡No! ¡No! Vale Ven, mira, mira qué fácil ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué más, qué más! ¡Que venga, que venga! ¡Que venga! ¡Ahí! Ahí se creemos, ¿no? ¡Venga! No, sí Si lo que queréis Pues, sí, sí Ahí ha podido venir, chavales Mira, este tío ¿Este tío quién es ahora? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Oye Oye ¿Dónde es el nuevo Se vio mejorado? ¡Gracias! ¡Solver! ¡Experto, viste! ¡Si! ¡Deja jugar! ¡Destropar! un túnel tu arreguillazo arreguillazo van conmigo el grupo o que muy bien muy bien así me gusta boba o que esto es largo eh gente esto es largo eh níqueles cuidado eh tú eres el mejor de aquí vámonos ¿y les tronta? ¿eso qué? ¿qué es eso? ah una rata topo ven aquí tonta ven 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 que leches ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha vuelto esto? vale muy bien pues era er er naranjo pues será el lip a ver no hay que poner principiante bien ya está ¿no? muy bien aquí que hay necrófagos no necrófago mira ¡pumba! le meto así un gancho para atrás que lo mato vale un momentito vale un momentito o sea nosotros o sea nosotros una pandilla pues yo que sé scrap que es lo mismo que cangrejo pero con la con la S wast pues yo que sé re ah no soy tonto era era love eso que ponía mira rates aquí sé que hay ratas pues nada hates así vale ya está atrever atrever anda ¡pumba! a Dios lo he convertido en cordero tú que es que le he hecho tío venga así me gusta que eructe encima que te ha gustado la comida ¿no? esto que derecha o izquierda de la derecha siempre mejor adiós esto está bogeado ¿no? adiós el que faltaba ¿qué es eso? ¡y bumba! vale vale strong a ver vale ni que le vamos con cuidado a Dios he mutado ¿ah sí? pues toma mutación tonto escúchame 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 eso me está rayando ¿dónde es ¿esto qué es tío? hola ¿qué tal? odio en todo el externo y voy a comerme encima el que va a ver delante del otro para que sepa que yo no ando con tontería que venga si quiere ¡oh tío! vale ¿aquí quién vive? ¿paco? ¿paco? vale aquí parece que se acaba todo muy bien aquí parece que se acaba todo o sea you are welcome pues gracias vale por aquí ¿dónde se va? que familia es que no está por lo que está que ha jugado a pisar tocaste tu tío vale esto es lo que hemos dicho de por dónde voy por aquí por aquí vale vale muy bien muy bien vale está hombre con la tontería vale ahora nos vamos a ir por aquí vamos a irnos por aquí a ver qué hay ¿quién es? ¡ah no será bueno! esto que tío guerra civil zeta esto que tío toma en todo el culo meta, mete mete, anda, mete yo sé que veo mira ¿esto la ves o no? a ver si la ves hombre y tanto de strong quitando que tienes que estar yo sé que estoy impresionado de tu telepatía digo telepatía ¿qué digo? tu teletransportación esta tía estaba aquí ¿qué hace aquí? no tengo ni la menor idea esto porque está aquí ¿qué hay? ¿qué hay aquí? esto es para salir me he dejado una zona también yo esto esto que conecta con el metro o algo o como que conecta esto con el metro o algo Y PUMBA Esta no se la ha visto Buenos días, ¿qué pasa? Hola De transportación Venga, ahora levántate Venga, levántate Te animo a que te levantes Grave error Y te hago, y te hago Y PUMBA Te hago así Te haré un porcuyo lo que tenga Este juego es lo más random que vi tu vida A ver, ¿quién más me está disparando? ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! ¿La ha matado Níqueles o la ha matado el pezuña, tío? Me parece que voy a hablar contigo yo Cara a cara Ya no, ¿no? Porque ya... Caraca de trabocas, anda Hombre, y tanto que somos un buen equipo No, 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 no... Aquí veo un poco lento, ¿por qué? Hola, ¿qué tal? Que no, te deshacienda Le ha saltado toda la risa, le ha saltado toda la risa este ¿Qué es esto? ¡Qué te cae de la boca! ¡Y pum! ¡Va a ver! ¡Mala vez! Ya está ahí a pegar... Madre mía, la que la ha metido, ¿dónde estáis? Ah, bueno, yo subo, ¿eh? Yo no tengo miedo Hola, ¿qué tal? ¿Esta te la sabes? Imagino que ésta te la sabrás, ¿no? Bueno, tú levántate tranquilamente, ¿eh? Que te voy a enseñar yo otra que no te sabe Hola, ¿qué tal? Ahora voy contigo un momento ¿Esta te la sabes o no? ¿Esta te la sabes o no? Un momentito, ahora voy contigo un momento Si te asomas, ¡epa! Es que... Venga, venga No, 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 no ¿Dónde vas tú? ¿Eh? ¿Dónde vas tú corriendo tanto? ¿Eres malo? ¿Qué pasa, chaval? ¿Es técnico y les transforme que en 4? Así que, digo, me refiero a este... Sí, hay una puerta ya Vamos a entrar aquí Turbo Leighton A ver qué hay aquí, aparte del Leighton El Xavi No, 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 Leighton, referencia ¿Esto qué, tío? Únicamente un apartamento Aquí en Terrassa, ¿sabes? Tiene energía ¿Aquí hay una cola? ¿Dónde crees, chaval? Ah, no, no, no Este es Eusebio actualizado No hay nada ahora Me habéis puesto de los nervios por nada Muy bien Está vivo, muerto ¿Quién es? ¿Qué me están contando estos aquí, tío? Esto es un edificio típico Vale Vale, no Adiós, venga Te metes, te metes, te metes Sí, venga, venga, venga Hola No, no, una broma no es Bueno, si tú lo quieres en el solo Pero te quiero tragar Y también soy como O sea, soy como Un mutante extraño Porque ¿Quién falta? Esta salita está bien Necesito fuego de comer Ostras, ostras, cuando vienes, ¿no? Espérate Hola, ¿qué tal? Una cocina muy... Cuesta para ti, doctor Mira Así Así te dejo Mi pierna A Un momentito, por favor ¿Quién es? ¿Quién es? Está loco Vamos a Erradicar a la humanidad De los juguros Evidemente Estamos locos Vamos a erradicar a la humanidad ¿Qué es esto, tío? Vale Vámonos Venga Un muñón ¿Cómo pega, chaval? No, no Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que acabas de decir Níqueles Es una puta locura ¿A qué sí, chaval? ¿A qué sí? Es que de verdad Habita tu colega, ¿verdad? Un momentito Si me permites Si me permites Un momento Te voy a dar con un garrote Oh, mira Una palanca Venga Un momentito ¿Me ha comido a tu amigo? ¿Qué ha pasado? Aquí hay un tiro Níqueles, níqueles Se lo dejo a ti Níqueles, métele, métele Níqueles, métele Níqueles, métele, métele Níqueles, métele, métele Se ha caído Se ha caído Se ha caído Me ha cambiado Aprovecho, aprovecho Te quiere, te quiere Este juego está Este juego es una fumada Con moch ¿Níqueles? Vale Eusebio, níqueles Vale, muy bien Hay que ir para arriba Pero por aquí ¿Qué más hay? Nada más, ¿no? Voy a un ascensor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encanto de conocerte Ese parece fibroso Ese parece fibroso Pues proba un poquito Están más buenos Anda que yo Que me estoy cargando a ¿Esto qué? Muy bueno ¿Tanto de disparar, de qué? Este me ha mutado Ese es el que anima Al grupo, ¿no? Porque dice Es más pacifista Níqueles como que se atreve Pero no acaba De disparar Qué guapo Qué guapo El grupo Que yo Voy de aquí Baguai ¿Qué es esto? Me faltaba ir por unos cuantos sitios Pero No sé Ahora bajaré O algo O algo Atención Obstruir Obstruir A un robot Defensor De la ley Es infundedito Aquí es El perro No lo quiero matar Pobrecito Sí Ahí Quédate ahí Anda Ja 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 No veo Yo también Yo sí que veo Sí No Eusebio Eusebio No 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 Espérate No No Ahí Ahora Vale Pobre Eusebio Chaval Eusebio O sea Eusebio Bombero Te había cogido mucho cariño ¿Eh? Níqueles Sé que estás muy afectado Se te ve en la cara Pero bueno Una F Un Un Descanso en paz Por Por Eusebio ¿El perro? ¿El perro ha muerto? El mosca ha tirado El perro ¿Eh? No más Ni que No más Vámonos Fuera Ata si Quiero aquí Tiro Bueno Ni que Tiro Ni que Luz Eusebio Nos vemos ¿Eh? Ay Todo va Para esta canción ¿No? De verdad Gente Ahora somos Tres Otra vez Hasta que No tenemos Otro Eusebio No sé Qué hacer Buah Este tío Está aquí Pero madre Pobrecito Me da Me da Esta pena Y todo Había venido Por aquí Me raya Un poco Porque Porque hay Un ascensor ¿No? Me raya Un poco Porque no sé Donde va Este ascensor Ah no Baja No sé Donde me lleva Que estoy aquí Asaltando Yo que sé Edificio Ocupado ¿Sabes? ¿Faltamos o qué? ¿Por qué no? ¿No? Venga El semáforo Verde una pierna ¿Usted quién es? Esto es el instituto ¿No? ¿El instituto dónde está? Por favor En la parte Para el deprimido muy bien pues no sé porque si esto es guapo, castigo este ¿no? ¿qué es esto? ¿se puede entrar aquí? si, ¿no? ¡iglesia! ¡cuidado! ¡cuidado! tengo muchas pecadas un tonto malito a ver muy bien, se antiguamos antes de entrar ¿está ocupado? hola, buenas no ¡madre! y bomba y tanta que duele, tonto ¿qué está pasando? ¿qué es esto? ¿qué leches? ahora ni crees ¿qué tal? voy a poner más arriba y todo ¿eh? voy a poner más arriba y todo vale, vale, muy bien vale, muy bien me acabo de asustar porque pensaba que era un otro super mutante ¡bingo! ¡bingo! que le mueve que le mueve me vamos a bajar falta uno pero no lo veo ¡ah, hola, hola, qué tal! ¡sit! ¡a tu sitio! ¿está ¿y No sé dónde he visto antes, pero he visto una puerta ¿Dónde he visto yo una puerta? Ah, pues era esta la que he visto Vámonos, ¿no? Está ya más arrasado con el sitio, ¿no? Ah, muy bien Eh, ok Ya eres mío, no mato Bueno, voy a ignorar eso Hola, ¿qué tal? Ah, sí Eh, eh, ¿dónde estoy? Ah, sí ¡Ostras, pudrín! ¿Te quieres callar? Un momentito ¡Qué pesada! ¡Que te calle la boca! ¿Qué leche me está disparando? ¿Pero tú quién te crees? Es que pregunto, eh, pregunto ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Qué es esto, tío? Ya lo vamos hablando Ya lo vamos hablando, ya lo vamos a ver ¡Cállate la boca, anda, por favor! Sal ha quedado un poquito, eh Estoy para arriba ¿Esto es para qué? Vale Muy bien Muy bien Vamos a subir, ¿no? Míkeles Por favor Dios, ¿para qué leches me he metido aquí? ¿No me lo explico? Supongo Supongo que ese tío era, yo que sé, importante o algo Porque le he metido un pollo o algo que lo he tirado al suelo Aquí hay alguien Está durmiendo, ¿no? Bueno Aprovecho Venga A dormir ¿En serio? Ahí lo dejó Vale Próxima vez Esta gente Se piensa O sea Los maniquíes son Más que nada creo que Para que la gente se piense que hay humanos Por así decirlo No, hay una ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Yo esto lo completé o no? No me acuerdo Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, que sí, porque si no mal recuerdo Si mal no recuerdo Aquí había un montón de gente ¿Qué leches? Bueno, aquí creo que estaba todo lleno de... Vale, a ver, tengo que salir de aquí Bien, bien Bingo Ah, bueno, bien Vale Pues sí, esto ya lo hice Voy a ir al instituto Porque a lo mejor ahí O sea, ya puedo hacer... O sea, no sé Bien, bien, bien Bien, bien, bien No entiendo No entiendo Vale Me acabo de perder Me acabo de perder en un refugio Esto es increíble, ¿no? A ver Me ha ido a encontrar una subida Muy bien Muy bien Contante lo digo Antes Paso Esto es lo que yo he abierto antes Esto es para bajar Vale ¿Por dónde leches es? ¿Por arriba? Ahí salió Por aquí He salido Aquí Vamos a ver Ah Ah, vale Ah, vale Olé Vale, ya está, menos mal No sé para qué me he metido Estoy bobo Vale, ya me acuerdo a esta misión Que había un tío reventado Que le metías una que se meaba encima Vale Vamos para el instituto Esa es una cosa que nunca hubiera imaginado decir Pero bueno Vamos al instituto Nada, en verdad sí Yo Ya bueno, a mí me gustaba el instituto A mí sí Aunque bueno, no era muy bueno estudiando Pero bueno Esto nota como si fuese esto hace 20 años A ver si fue el año pasado O si fue ya esto Bueno, no, llevo ya ¿Qué llevo? No, no, os digo Dos años llevo sin ir Porque esto ya hemos graduado Vale, vamos al instituto Y voy a darle a guardar Que no Que no Aquí Este parece Este parece el No, va El que hizo El Forest El Tom Hanks Eso Parece el Tom Hanks No sé Le da un aire Bueno, lo ponemos como un porro Pero vamos Vale, el instituto Detecto lecturas Del enemigo Atacando al enemigo ¿Me ha congelado? Pues toma congelación, tonto Estoy loco Esta gente buena gente No, no la has matado No puede ser una persona No veo cuál es la diferencia Estamos deseosos de trabajar Eso parece Así está Solo tengo que reforzar este servo Del motor principal Es la tercera avería Del motor principal de este mes Por lo que a mí respecta Venga Una gente Ok Levanta las manos Eh, claro Mira, toma Toma Tengo que hacer un caza-fins en un sitio de fins No entiendo Guau, 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 guau ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, que me un día, Jolte! ¡Que me un día! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Ah, que spawnean! ¿Por qué aparecen 500, tío? Hola, ¿qué tal? ¡Estoy guapísimo! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Me siento un genocida, te lo juro. Qué basto. Me siento un genocida, tío. Me siento un genocida, tío. Bueno. Qué es esto? Tío. 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 No hay alguien. ¿Este quién es, tío? ¿El padre este quién es? ¿Por qué le he metido a alguien en su casa? ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¿De dónde estoy yendo? ¿De dónde están mis colegas, tío? ¿Han muerto o algo por el camino? A ver si se para en el medio o algo ¡No querríamos, no quiero ir! ¡Catedo! ¡No! ¡Roto! 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 ¡No! ¡Atero va a la! ¡No! 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 bueno oeste, sur este norte oeste, 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 ¿por qué me lleva abajo? No lo entiendo, Ah, es mi marido ¿Dónde me lleva, tío? ¿Esta fuga la que es, tío? Vale Imposible Imposible No tengo la llave ¿Qué es el niñato este? Atascado Vaya, hola Inservible Se abre solo con la llave Hola Me estoy reyendo mucho y no sé cómo salgo de aquí ¿Qué es el ojo? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me deja irme a ningún lado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, párate aquí Por favor, párate aquí Pero Neonath Pero Este tío es tonto Come piñas Cargar Todas partidas guardadas Pero cabeza de hormiga ¿Y qué le echas pinto aquí? Se puede saber No sé qué hacer Ya sí que no sé qué hacer Hay un chaval ahí metido Dentro de no sé qué ¿Qué hago? ¿Lo mato o algo? ¿Qué hago? Vaya, hola Necesito la llave Imposible A lo mejor siguen aquí Vigilándose No vuelvas Está atascada Pero Se abre solo Con la llave Necesito Pero son científicos Que abran aquí Leñe Que abran aquí Por favor No la temo Quiero salir de aquí Sí Sí Ha ido Excelente Que me ha ido Unlob Por favor Porque se esconde Roto. Muéstrese. Detecto actividad sigilosa. Muéstre. 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 Roto. Muéstre. 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 Gracias por ver el video 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 Vale Muy bien ¿Empezamos ya con los enemigos? ¿En serio? Bueno, eh... Ya, pero ¿Quién leches tiene la llave? Claro, tú piensas mucho, chaval Cállate... Cállate ya, tanto fregar... Vengo a eliminar... Vengo a eliminar suficientemente... Vale... 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 Cállate, eh... Vale... 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 Hay que entrar ahí dentro No, ¿qué tal? La carne pasa, por favor Bueno, vale Volto a la vez, querido Vale 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es seguro! ¡Pues esto seguro! ¡Pues..., ah! Definitivo seguro ¡Esto! ¡Esto de aquí! ¿Qué leyes es eso? ¿Con qué llave uso yo? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 que les haya pasado what the fuck no entiendo esto para que me habéis abierto ah que hay lazos que se en la puerta ah brick epic black seguro black ing bien el tuto motivado no entiendo esto que es tío si ok ok no entiendo esto no entiendo eso digamos que nos conmigo no entiendo esto que es esto O sea, ¿dónde me estoy metiendo? A ver Eh, Mustafá, seguro Entrado ¿Qué leches? What the fuck Ah, para esto he liado todo Para haber literalmente a dos super mutantes Ahí Tiene que haber algún modo de entrar donde los gorilas de estos No hay ninguna puerta ni nada para entrar aquí Bueno, me parece que pudo matarlos, pero What the fuck Ah, no Ya está No, vámonos de aquí ya porque madre mía Los gorilas estos no sé O sea, no entiendo Me interesa Llega la mano No No Ya está ¡Ah! ¡Ah, esto va a probar! ¡Ah! 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 ... ¡Ah! ¡Ah! Tío Como ha saltado Tío No sé pegar, pero vamos, luego nada Wow A ver, veamos qué más hay A ver, veamos qué más hay ¿Quién es este? ¿Quién está vendido? ¿Quién está vendido? ¿Qué tío quién es? ¿Manorama o qué? Ah, que el tío es inmortal ¿Quién está vendido? ¿Quién está vendido? ¿Quién está vendido? ¿Quién está vendido? ¿Qué leñes esto? ¿Quién está vendido? ¿Quién está vendido? ¿Quién está vendido? ¿Es lo mismo? ¿Quién está vendido? ¿Quién está vendido? bueno no tengo la llave imposible no 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 ¿Qué es lo que está pasando? voy a guardar a veces cuenta Inés muy malo conmigo pero mi madre dice que debo portarme bien que decir que tú digas que debo portarme bien Vaya hola A veces escondo las notas de trabajo de mi padre para fastidiar Se vuelve loco Pues muy bien chaval Vaya hola Vaya hola Un terminal en algún lado Esto seguro Pues seguro que esto de aquí Pues seguro que esto de aquí Si Pues seguro que esto de aquí Pues seguro que esto de aquí Pues seguro que esto de aquí Por si arriba hay alguien Está atascada Pues seguro que esto de aquí Pues seguro que esto de aquí Pues seguro que esto de aquí Porque esto de aquí Pues seguro que esto de aquí Gracias por ver el video 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 Atascado No tengo la llave Buah 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 Me alegra que lo consiguieras. No me imagino la vida en la superficie. Debe de ser una pesadilla. 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 ¿Has pasado por tantas cosas? Creo que mucha gente se habría rendido de primeras. Si no es indiscreción preguntar, ¿qué ha sido lo que te ha hecho seguir adelante? Solo quería encontrar a mi hijo y protegerlo. Ahora que lo encontraste, espero que te enorgullezcas del gran hombre en el que se ha convertido. Vale. Te haré un breve resumen sobre la división de instalaciones. Luego resolveré cualquier duda que puedas tener. Como puedes adivinar, nos encargamos de que los sistemas mecánicos y eléctricos del instituto funcionen. Mantenemos y mejoramos todos los sistemas que posibilitan la vida y el trabajo en un lugar como este. Tenemos muchas máquinas tras estos muros que reciclan el aire y el agua. Y proporcionan electricidad a los laboratorios y alojamientos. Bueno, pues ya que estás aquí y has hablado con tu padre, asumo que estás a bordo. Así es. Me alegra oírlo. Le quitas un peso de encima a Son. Tómate tu tiempo para familiarizarte con todo. Hay mucho que asimilar. Cosas que no encontrarás en la superficie. Si quieres saber algo más acerca de la división de instalaciones, estaré encantada de explicártelo. ¿Quién empezó a constru... La construcción de nuestros progenios. Con el tiempo sus descendientes se escaparon. Esa imagen... Hola. Papá dice que la informática se me da tan bien como hoy. Ya conoces el protocolo, señor. Solo personal autorizado. El doctor Ayo cree que puede esconderse en su oficina, ¿no? Bueno, pues dile que pienso hablar, compadre, sobre tus barridos de seguridad sin previo aviso. Registrar mi habitación en mitad de la noche es del todo inaceptable. Atención ante cualquier comportamiento anómalo de sin... Disculpa un segundo. Te doy la bienvenida. Es un gran placer. Me llevará tiempo, pero podría cogerle el gusto. Me alegra oírte decir eso. Prometo trabajar duro para asegurarme de que así sea. Que sepas que para muchos de nosotros no lo olvides. Vale, como ya soy parte del instituto, puedo... Ah, ya puedo, ya puedo. Vale, 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 vale. Tiene que unirme a esta gente para... ¿Cómo? ¡Hola, carísima! Pero me has alegrado el día con el cumplido. Ha sido todo un placer conocerte. Seguro que aún estás aclimatándote, así que te dejo que vuelvas a ello. No, no, deja, deja. Debo de ser la Synth más afortunada del instituto. ¿Ah? ¿Sí? Aunque sea una Synth, Alan y Liam me han hecho sentir como si fuera de la familia. Acabo de ligar con un androide. Me como un bollo. Acabo, ¿cómo salgo de aquí? Porque me estoy volviendo loco. ¿Sí? ¿Sí? tycznie. Salgo de aquí. ¿Puedo obligar? Se que lograrás grandes cosas aquí, como tú. Hola. Estamos deseosos de trabajar con ellos. Disculpe. Inútil. No hay nada. Hola. Manténgase vigilante. Tenemos muchos enemigos. Tu presencia es un gran regalo. No solo para ti, sino para todos. Ya, pero el padre está donde leches está. Quiero que estará arriba, a lo mejor, ¿no? El tío este. Venga, adiós. Ah, vale. Entonces no puedo... Vale, ¿y qué hago con mi vida? ¿Qué está en la superficie? Tonta. ¿Ahora qué hago? ¿Me he chupado un huevo? ¡Madre mía! Ah, vale, algo... Vale, vale. Creo que habría que ir... Creo que habría que ir a un... No sé dónde voy a ir. Si te encuentras con un derrame químico peligroso, informa a la división de instalaciones inmediatamente. Solo tengo que desplazar este servo del colegio peligroso. Es la tercera avería del motor principal de este mes. Por lo que no me respecta, tengo ganas de que retire del colegio. Pues nada, llevo 20 horas aquí. El instituto a la serie. Va a ser esto. Aún no. He estado revisando los planes de expansión de Padre en Warwick. Está ansioso por llevarlos a cabo. Sí, sí. Seguro que todo lo que dices es muy interesante. Pero es que ahora no es un buen momento. Te metí una patada en la boca que, bueno, te enseñaba un poco... Bueno, lo voy a dejar por aquí porque ya me estoy volviendo loco. Venga, adiós a todo el mundo.